Bien, hablaremos esta noche de Dioniso, Baco para ustedes los romanos. Sí, señor. Baco. De acuerdo con la tradición, no contaremos mucho de la vida de él, nos extenderemos particularmente en su detalle de su nacimiento, después veremos a dónde nos conduce o hasta dónde podemos llegar con esta historia. De acuerdo con la tradición, el culto de Dioniso procede de Egipto. Allí se lo veneraba con el nombre de Osiris. Bueno, si uno quiere cambiarle el nombre a las cosas, cualquiera procede de cualquier cosa. Y Osiris, además, es la expresión que nosotros los egipcios usábamos para calificar a un muerto, ¿no? Así es. En Egipto, cuando uno dice Osiris Akenatón, quiere decir el finado Akenatón. A menos Fiscuarto, sí. No elegí un buen ejemplo porque era un faraón... Nunca lo nombrabo después que parmón. No, no. Entonces, Osiris Ramsés. Ahí está. Osiris Ramsés. Sí, señor. El caso es que en Egipto se lo veneraba. Parece que el adivino melampo de Pilos lo introdujo en la Arbólida. De acuerdo con Robert Graves, el mito sobre el origen de Dioniso tiene elementos prestados de procedencia hitita, se refiere al comienzo del culto albino, bueno, en fin, todos tenemos elementos prestados, no necesariamente de los hititas, pero prestados por alguien, ¿no? El nombre Baco, con que se lo nombra en Roma, parece que viene del nombre que le daban los griegos a la euforia resultante de la embriaguez, que es la vajeia, ¿eh? Y de ahí viene Baco, como luego fue llamado por los romanos. Otros nombres que se le han dado a este mismo dios son Eirafiotes, que quiere decir cosido al muslo, ya veremos por qué. Todo el mundo que sabe, todos nosotros sabemos griegos, de manera que al decir Eirafiotes inmediatamente traducimos cosido al muslo. Bueno, hagamos algunas consideraciones, de índole mitográfica más bien. Las principales fuentes concuerdan en que el padre de Dioniso era Zeus, el príncipe de los dioses. Pero son mencionadas varias como posibles madres. Semele, la más popular, pero también Perséfone, Iris, Dione, Deméter, Selene, etc. De entre las varias versiones, la más frecuente establece como madre de Dioniso a Semele, que era hija de la diosa Armonía y de Cadmo, príncipe fenicio y rey fundador de Tebas. De acuerdo con esta versión, Semele era una sacerdotisa de Zeus, laburaba de sacerdotisa. Muy bien, una vez Semele se metió en las aguas del río Azopo, para que, no sólo por el placer de darse una enjuagada, sino más bien, para limpiarse la sangre que la cubría, luego de sacrificar a un toro en el altar consagrado a Zeus. ¿No es cierto? Mata un toro. ¿Vio cómo es cuando uno mata a un toro en el altar consagrado a Zeus? O en la plaza de toros de Sevilla. O en el Mierce, es lo mismo. Uno queda sucio de sangre. Dice, la mira, me voy a dar una enjuagada en el río Azopo. Y Zeus la miró desde lo alto y medio que le gustó. Entonces, tomó la forma de un águila para mirarla mejor. Un águila guerrera. La sobrevoló y le gustó más todavía. Vamos, se enamoró de ella y comenzó a visitarla en secreto, ya bajo la forma de un tipo. Sí, bueno, porque como águila... Era la esposa del rey de los dioses, intentó que Semele perdiera el interés por Zeus. Y entonces, adoptó el aspecto de una anciana llamada Veroe, que era nodriza de Semele. Y empezó a hablarle mal de Zeus o a decir cosas... Como hacen las viejas, sí. Pero bueno, no consiguió disuadirla y la joven quedó embarazada. Y entonces, como represalia, era siempre haciéndose pasar por la vieja Veroe. Sí. Aparentó no creer que la enamorada en cuestión era Zeus. Dice, no, ¿qué va a ser Zeus ese tipo? Es un tipo cualquiera que te está engrupiendo. Vos decíle que se presente en toda su magnificencia. A ver si es. Claro, los dioses, aclaremos, jamás se presentan en su aspecto verdadero ante los mortales. Porque esa presencia produciría la muerte. Y esto se traslada a las religiones monoteístas. En todo. Efectivamente, suceden casi todas así. Incluso en la India, ¿no? Krishna se muestra así, ante Arjuna. Y también produce este efecto. Entonces Zeus se presentaba medio yendo a menos. Y la tipa dice, no, bueno, acá me dicen que vos sos un tipo cualquiera. ¿Por qué no te presentas en todo tu esplendor para que yo vea que sos el príncipe de los dioses? No, que no puedo, que no puedo. Y la tipa, dale, que dale. Ya voy. Dale, que dale, que dale. Bueno, querés, querés. Aún sabiendo lo que iba a ocurrir. Bueno, esta cosa mezcla de una evidente luminosidad, de unos rayos, de cosas visibles y tangibles, pero también me imagino yo que la presencia divina causará alguna clase de lucidez o de revelación que es también causa eficiente de la muerte de quienes asisten a esta clase de presentación. Quien de eso no vuelve a ver, quien sabe de eso no vuelve a saber. El caso es que, porque la verdad mata del mismo modo. El caso es que Semenes se murió, como corresponde, y claro, estaba embarazada. Entonces Zeus rescató a Dioniso, que estaba recién en el sexto mes de gestación, y, para que siguiera la misma, lo cosió a su muslo, discúlpeme, tenía el pibe cosido al muslo, con asistencia de Hermes, ¿no? Y lo incubó hasta llegar a buen término. Una versión posterior, les pareció que esta era medio pulera. Es cierto. Hace de Dioniso, un hijo de Preséfone, y saca todo esto. Recuperemos el nombre de Irafiotes que decíamos antes, que a eso remite, ¿no? ¿Qué cosa? La dimensión de Irafiotes, de cosido al muslo. Así es, por eso le llamaban así, el cosido al muslo, le llamaban. Ah, sí, en el barrio, ¿no? Bueno, según esta versión, también hay una muerte prematura de la madre o algo así. El caso es que, en esta segunda versión, Zeus rescata el corazón a medio comer de Dioniso. Y, bueno, también era un procedimiento igualmente horrible. Hay varias otras versiones sobre el nacimiento de Dioniso. Algunas son híbridas de las dos anteriores. En fin, lo que sea. Quiero decir que Zeus le encargó a Hermes, inmediatamente, la crianza de Dioniso, y Hermes se lo llevó al rey de Orcómeno, que era Atamante, que estaba casado con una chica llamada Hino, en Segundas Noticias. Como era, andaba buscando ya al niño para matarlo por celos. Sí, sí, como era, era. Claro. Lo vistieron de mujer, lo vistieron. Era, los descubrió. Entonces salieron rajando y Zeus lo llevó a Nisa, un lugar que no se sabe bien dónde estaba. Forma parte de lo que podríamos llamar geografía fantástica, ¿no? Allí, para mayor seguridad, lo transformaron en cabrito. Usted vio que cuando a uno lo transforman en cabrito, cuando es grande, deviene en lo que suele llamarse un cabrón. Pero bueno, ahí supongo escapó de los celos de Hera por un tiempo. Adulto ya descubrió la vid, y lo que es mejor, descubrió el fruto de la vid, que es la uva, y cómo usarla, etcétera, etcétera. Hera entonces lo enloqueció, y loco anduvo errante por Frigia, por Egipto, por Siria, por Tracia, hasta que al final resolvió conquistar a la India, para lo cual formó un ejército, pero también llevó elementos de magia inherentes a su divinidad. De este modo conquistó a la India. Allí se originó el cortejo que acompaña siempre a Dioniso, que es un carro con panteras, tirado por panteras, digamos. Tirado por panteras, como el que alguna vez hizo Alejandro. Bueno, al que rodean una serie de silenos, vacantes, y algunas divinidades menores, como por ejemplo nuestro querido amigo Priapo. De este modo se presentó Dioniso, aunque no se dice, en la Orgía del Fin del Mundo, ese libro del que algunos hablan. En Tebas, ya de vuelta, introdujo las bacanales, que eran unos festines rituales, en donde la gente se entregaba a toda clase de desenfrenos. El rey Peneo de Tebas se opuso al rito un poco escandalizado. Dioniso lo enloqueció. También enloqueció a muchas personas, entre ellas las famosas hijas del rey Preto, de las que hablábamos el otro día. Aquellas que, en su locura, se creían vacas. Y entonces andaban por toda la hélade mugiendo, comiendo pasto, y rumiando. Bien. Dejándose claro. Fue también Melampo el que las curó de aquella desagradable locura. Se le ocurrió viajar a Naxos y se metió en un bote donde los marineros resultaron ser piratas y lo atacaron para falarlo. Entonces Dioniso los enloqueció. En su locura, los piratas se arrojaron al mar y ya estaban por ahogarse cuando vayas a ver quién los convirtió en delfines. Y ese es el origen verdadero de los delfines. Y la razón por la que siguen a los barcos. Exactamente. Y la razón por la cual tienen cierto cariño por el género humano porque en algún momento pertenecieron a él. Bueno, Darwin estaría un poco escandalizado. Sí. Pero así fueron las cosas. Flipas también. Y casi sobre el final de estas giras que estamos mencionando casi de un modo telegráfico, fue al infierno. Fue en busca de su madre, la ya citada... Persefo mismo. No, no Persefo, no. En este caso estamos siguiendo la versión que hace Haceleme. Haceleme, el mal de su madre. Pero ya que fue, puede encontrar la otra también. Habló con la sombra de su madre que estaba ahí en el infierno y habló también con el príncipe del infierno, el señor Hades. Empezó a negociar. ¿Por qué no es que va a salir un rato a mi madre? Bueno, dice, querés quedarme tu bien más preciado. Y Dioniso, con toda sinceridad, le dio una rama de su árbol preferido, que era el mirto, que no sé qué clase de árbol será. Cerebrante la señora. Las fiestas de Dioniso pasaron a Roma, donde se lo llamó Baco, y allí se encontró en muchas regiones con personas muy montaraces, muy proclives al desenfreno y al exceso. Y rústicos y... Sí, de manera tal que aquello era una cosa tan maligna para algunos espíritus que el Senado Romano prohibió las Bacanales en el año 186 a.C., es decir, durante la República. Claro, el momento más... Tempranamente, durante la República, ya el Senado Romano prohibió las Bacanales. Esto es lo que tengo que decir acerca de nuestro querido amigo Dioniso, que ahí anda cada tanto presentándose, si es bien convocado, si es convocado de acuerdo al protocolo, en orgías, en festicholas, y en lugares donde la lujuria alcanza su verdadera dimensión. Es una dimensión, en última instancia, espiritual, ya que la lujuria aparece después de transponer algunos estados de conciencia. Justamente, como Huxley nos lo enseñó alguna vez. Pero, a la manera de algunas personas, al Luján se leen esto, el general Perón en otras, Baco también se caracteriza por aquellos oponentes, que no es tan bueno por lo que hizo, sino por las cosas que proponen los Contreras, como Apolo. Lo diorisiaco es opuesto al Apolino. Cuando el deber y el rigor, la masculinidad del sol, lo claro, empieza a fastidiarlo al hombre, el hombre sabe que hay una opción, que es la noche, que se le... Claro. Si uno no es capaz de ciertas demasías en la sobriedad, tampoco lo es en la ebriedad. Exactamente. Y el asunto es sostener, después de las acciones, con la nobleza que implica, incluso, la posibilidad de ser un pecador. Creo que esto lo entiende, un poco el Cristo, cuando también permite que, a través de ese licor, que simboliza otra cosa, uno pueda purificarse en el sacrificio de la misa para los que crean en ese tipo de ritual. Y también me acordaba de otro amigo, Macbeth, que cuando llega a la primera fortaleza donde se va a convertir en asesino, hay un criado que habla del vino y dice, ese licor que te hace imaginar cosas que después te impide concretar. No está mal. Sí, tampoco. Muy bien. Y hacer mitología de todo eso está bien para la literatura, está bien para el amor, está bien para el festejo. Todo lo demás, así cuando se vuelve excusa o recuerdo melancólico, no es otra cosa que el vino triste. Y el vino triste es el tango que va a cantar ahora mismo, Hugo del Carril. Adelante. Gracias. Gracias.